Partido muy duro, donde hubo bastante fricción, donde creo que el fuerte viento que había nos perjudicó a los dos equipos en cuanto a que no pudimos ser precisos. Partido muy cerrado, muy duro, complicado. Creo que en el segundo tiempo a lo mejor tuvimos más cerca de poder, más allá de la apertura del marcador, haberlo definido. Pero jugamos ante un rival muy digno, un rival que dejó todo, que hizo todo. Quiero felicitar a Deportivo Merlo y a toda su gente porque en su gran esfuerzo llegó a una instancia importante de este torneo. Y nosotros a la vez felicitamos a todos nuestros jugadores por el esfuerzo que hacen permanentemente para darle la alegría a Linche de Boca. Como que estamos cubriendo todos los frentes. Es muy difícil poder abordarlo desde la concentración, desde el esfuerzo, pero este grupo de jugadores lo hace permanentemente. Creo que eso es una satisfacción para Linche de Boca, tener un grupo de jugadores que defienden la camiseta como todo este grupo lo defiende. La vuelta, tuvimos la suerte de marcar gol. Bueno, sobre la hora no han empatado, ¿no? Creíamos que, o creemos que teníamos que haber ganado en el partido. Y bueno, al final tuvimos la suerte de hacerlo en los penales, ¿no? ¿Es uno de tus mejores semestres? No, estamos disfrutando mucho, ¿no? Tengo la suerte que en este club han sido dos años muy buenos. Es difícil elegir uno. A mí me pone bien, ¿no? Estar en un equipo en el cual está peleando por todo lo que juega, la está pasando bien. La gente nos da mucho cariño, está contenta y eso es lo más importante. Pero esperemos seguir así, ¿no? Todavía queda lo más difícil, ¿no? Estamos contentos, tenemos claro nosotros que podemos quedarnos con mucho, como también tenemos claro que no podemos quedar con nada, ¿no? Pero estamos contentos con el semestre que estamos haciendo. ¿Pudiste ver la selección? ¿Te gustó cómo jugó? Bueno, ganó fácil. Bueno, fácil. Tiene jugadores de mucha categoría, el cual es clarísimo que Argentina cada vez que se pone adelante en el marcador jugando de local, es lógico que va a terminar ganando 3 o 4 a 0, ¿no? Después tenemos la suerte de disfrutar del mejor del mundo y ayer ha regalado un gran partido a toda la gente de nuestro país, ¿no? ¿Te dieron ganas de estar ahí, de jugar un ratito o estabas con la cabeza muy metida en el partido de hoy? No, no. No, no pasa ni yo. Tomo las cosas con mucha calma, ¿no? No, no. Ayer he disfrutado del triunfo de la selección. Creo que después del gol de Agüero ya el partido fue muy simple para nuestra selección. Y después, nada, a tomar mate con mi compañero en el hotel, a pensar a partir de hoy en el partido que teníamos. Y nada más, pero no, no. Soy hincha, ¿no? Cuando no juego. Como me toca cuando no me toca jugar con mis compañeros, soy hincha de boca. Trato de tomarlo con calma y disfrutar. Y ayer la selección nos ha hecho disfrutar.